Por segunda vez, Colombia es país anfitrión en estas competencias que ya llevan 10 años. Creo que esta es la décima competencia. Nosotros hemos tenido el gran honor de ser campeones en cinco de esas diez competencias. Eso demuestra una vez más y por otro medio, por otro camino, la calidad de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas armadas, la calidad humana y la calidad de su entrenamiento, de su entereza, de su carácter, esa calidad que nos ha dado tantos triunfos en otros frentes. Yo no me canso de repetir que es gracias a la labor que hacen nuestras fuerzas todos los días en todos los rincones de la patria que este país hoy es señalado internacionalmente como un país estrella, como un país en progreso, como un país ejemplo en frentes como el económico, como el social, en el desarrollo, en la educación. Pero eso se debe a la confianza que hemos venido generando después de tanto tiempo de penurias y de problemas que no han acabado. Y tampoco me canso de repetir que es gracias a la labor de nuestras fuerzas que estamos por primera vez hablando de una oportunidad real de obtener la paz después de 50 años de guerra. Esa paz que todos añoramos, esa paz que es la victoria de nuestros soldados de tierra, mar y aire de nuestros policías, esa paz se podrá lograr también gracias a la labor de nuestras fuerzas en todos los frentes que realizan todos los días en todos los rincones de la patria. Estas competencias son unas competencias muy especiales, participan 17 países, mandan su mejor gente para competir en lo que podría decirse son las olimpiadas de las fuerzas comando, de las fuerzas élite, de las fuerzas militares de cada país. Y tiene un gran significado, todos los países le ponen mucha importancia y por eso nos honra muchísimo decir que hemos sido campeones en cinco de las diez competencias. Esta vez irán por la sexta victoria los ocho militares que aquí tenemos al frente nuestro de las fuerzas especiales antiterroristas urbanas. Son personas entrenadas de la mejor forma, en todos los frentes de ese entrenamiento antiterrorista, pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Un comando que hoy dirige un gran oficial, que es el mayor general Alberto José Mejía. Un comando que además tuve yo el privilegio de crear cuando era ministro de Defensa. Y un comando que le ha dado al país también unos triunfos y unos resultados, no en competencias, sino resultados reales para mejorar nuestra seguridad. Por eso, por ser entrenados en este comando conjunto, por pertenecer a este comando conjunto, cuentan con la materia prima para poder ganar esa sexta edición. La bandera que acabo de entregarles, ustedes saben defenderla mejor que nadie, saben ponerla en alto mejor que cualquier colombiano. Por eso no me corresponde a mí repetirles a ustedes esos principios, esos valores y la importancia de dejar en alto el nombre de Colombia. Por eso les deseo la mejor suerte. Hemos venido cosechando triunfos en competencias de todo tipo. No quiero repetir la Selección Colombia. Ayer nos confirmaron que James iba para Madrid. Catherine Ibargüen esta semana ganó nuevamente y además rompió su propio récord en el diamante allá en Europa, en el salto triple. Estamos ganando competencias de todo tipo. Pero esta es una competencia muy especial a la cual yo personalmente le he puesto todo el corazón, porque sé lo que eso significa para nuestras fuerzas y sé lo que eso significa para el país. Por eso quise hacer este sencillo pero muy sentido evento de entregar el pabellón a estos héroes de la patria que han venido entrenándose en las fuerzas más sofisticadas que tenemos en Colombia. Y por eso desearles que compitan con todo lo que tienen y dejen nuevamente muy en alto el nombre de nuestro país. Al general de Mejía felicitarlo. Sé la magnífica labor que usted está realizando al frente del SECOES y por eso también no solamente en las competencias, sino en todo lo que le corresponde a ese comando tan importante en darle cada vez más seguridad a nuestro país. De manera mayor que con sus hombres les deseo lo mejor, den ustedes lo mejor, que así lo harán, para que podamos una vez más ir a recibir esa medalla de oro de nuestras fuerzas comando, de nuestras fuerzas élite en esta edición de estas competencias. De verdad que muchas gracias y mucha suerte, que sé que la tendrán. Muchas gracias.